buenas noches amigos de los videojuegos arcade amigos de los fichines este hoy es miércoles son las tres y media de la mañana y estoy acá boludeando en la sala de juegos tengo todo apagado no se ve nada está todo oscuro lo único que tengo son unas luces de colores prendidas y nada más y una sola máquina siempre que vengo así tras noche un día de semana prendo una sola máquina las voy alternando este y se me ocurrió hacer un videíto acerca de uno de los mejores juegos en la historia de los videojuegos arcade para mí y no sé si decir no sé si es el mejor juego en la historia de los videojuegos pero dentro del mundo de los juegos de auto es el mejor por lo menos es mi favorito estoy hablando del outrun no no es el juego que están dando ahora esto se está abriendo solo este el outrun es un juego absolutamente genial que yo jugué en los videojuegos arcade lo vi lo crucé este me pareció genial en ese momento y doscientos mil años después ahora me sigue pareciendo genial es el mejor juego de auto que jamás jugué y me encanta me encanta entonces este vamos a hacer un gameplay al outrun y de paso les cuento algunas cosas del juego este sin duda el outrun fue cuando yo descubrí el mame que fue hace como 20 años atrás el outrun fue uno de los primeros juegos que bajé pero sin ninguna duda y estoy hablando de los tres primeros juegos porque cuando pasa mucho tiempo uno se olvida los nombres de los juegos pero hay algunos juegos que no te puedes olvidar double dragon kung fu master y outrun son los tres juegos que seguro fueron los primeros que bajé en el mame allá por el año 2000 bueno entonces siguiendo con la historia este por años y años y años y años jugué al outrun en la versión del mame porque el mame anda perfecto y el outrun es alucinante ahora qué pasa con el outrun en el mame hay alguna información del outrun que el mame no la tiene o sea no sé cómo explicar esto fuera del mame hay un programa que se llama main hooker que se escribe mame hooker que es un programa que lo que hace es detectar toda la información extra que el juego tiene y que no va a ningún lado como por ejemplo un botón que se prende por ejemplo este tipo de cosas un botón que se prende y se apaga cuando pones una ficha o un solenoide que explota o luces de colores que no sé las sirenas de policía en el chase hq y que se yo toda esa información que el juego la está que el mame lo lee pero no va a ningún lado main hooker te dice che este juego tiene luces de policía que se prenden y se apagan y no van a ningún lado donde la mandamos y vos le decís y mandame la saca y eso es lo que hace el programa entonces por ejemplo gracias al main hooker cuando yo juego a loudrunners no a loudrun a loudrunners yo juego con force feedback el force feedback anda y es alucinante jugar con force feedback a la loudrunner por supuesto entonces qué pasa el loudrun tenía un montón de cosas extra como por ejemplo cuando pones una ficha y tira el botón de estar cuando chocas tiembla el volante en la versión de lujo del gabinete el gabinete se mueve cuando vos doblas y que estoy yo toda esa información en el mame no está main hooker no lee nada porque el mame no tiene esa información y de hecho yo estoy hablando de cosas que yo ya leí hace años y años porque no me acuerdo bien pero hay una explicación del mame de por qué toda esa información no está hay una página que dice si en el mame todo esto no lo vas a encontrar lo sacamos a propósito dice el mame toda la información de force feedback del gabinete que se mueve que se yo no está lo sacamos no sé cuál fue el motivo por el que lo sacaron pero lo sacaron a propósito no está bueno este que para mí por supuesto que es un bajón porque aunque el álbum es alucinante me encantó que yo quería jugar con force feedback no es lo mismo el force y está buenísimo buenísimo un ninja spirit bueno después de mucho tiempo apareció este un alguien reescribió el juego para pc el outrun lo hizo exactamente igual al juego arcade y le puso todas las cosas extra que faltaban en la versión del mame como por ejemplo el force feedback que para mí es importantísimo y no es lo mismo jugar con force feedback que sin force feedback yo tengo acá en la máquina está acá abajo tengo un volante esas dos lucecitas verdes que se ven es un logitech momo con force feedback que es muy probablemente el primer volante en serio que salió para pc porque siempre hubo volantes que eran todos juguetitos el primer volante en serio que era caro y que tenía force feedback que está buenísimo y que tiene el oficio de momo que es una marca de volante de carrera es el logitech momo con force feedback de hecho en esa época por el 2005 que se yo algo así cuando armaban los simuladores de carrera usaban el logitech momo como el logitech momo después salió el logitech g25 que es un volante mucho mejor que tiene 900 grados de dirección mucho más real con respecto a un auto de verdad y el logitech momo quedó en el olvido pero de hecho yo tengo un logitech g27 adentro adentro de la caja y no lo uso nunca porque no sé porque este volante me gusta o sea para empezar el logitech tiene 270 grados de rango que es el típico rango de volante de videojuego arcade así que nunca lo cambio siempre me voy a quedar con el logitech momo me gusta bueno entonces vamos en vez de hablar simplemente vamos a abrir el adran la versión que salió se llama cannonball adran y se la recomiendo a todos los que quieran jugar al adran es mucho mejor que la versión del mame la del mame es perfecta pero le falta todo ese todo esa cosa extra este que el tipo ese que el tipo le puso entonces yo abro el adran y se abre aunque parece que estoy abriendo el mame porque sigue siendo como se verá ese es exactamente el mame o mejor dicho exactamente el arcade no es el arcade esto es un juego de pc yo le dije a game x cuando elijo el adran me abra el juego de pc entonces el tipo este le hizo modificaciones geniales por ejemplo lo primero que hizo bueno se nota que lo jugué ya muchas veces no ya la versión del mame ya era así y esta ya también está así hace un montón de tiempo está mi nombre por todos lados bueno el tipo este le hizo modificaciones al juego que el juego no tenía y que son muy importantes y alucinantes lo primero que le puso force feedback o sea ahora vos jugás al adran y tiene force feedback lo segundo que hizo es que cuando vos pones una ficha y viene a la parte de la radio suena la música ves en el juego original cuando vos venís a esta parte de la música no suena vos no sabés qué es lo que estás eligiendo acá se escucha la música y moves el volante y elegís la radio que querés dejar entonces apretas el star vamos a subir un poquito de volumen después que otra cosa hizo algo muy importante vamos a mostrar primero el force feedback es alucinante no sé si se ve nada está muy oscuro no para mostrar esto pero ahí está force feedback en el outrun este otra cosa que el tipo hizo vamos a sacarlo este y ahora la pongo de nuevo un poquito más fuerte de volumen otra cosa que hizo el tipo muy importante para este juego es que el outrun tiene una palanca de cambios no solamente el outrun un montón de juegos tiene una palanca de cambios que dice low y high que uno hace tipo low para arriba y high para abajo y la palanca queda donde vos la dejas el problema que tienen esas palancas a la hora de abrir los juegos en el mame es que del lado de adentro esa palanca no tiene dos botones no son dos switches es uno solo y eso es un problemón para el mame porque cuando vos pones la palanca en low por ejemplo lo que está haciendo del lado de adentro hay un switch que está apretado todo el tiempo es como si vos apretaras con el dedo fijo el botón clic y lo tuvieras apretado y cuando lo pasas a high se levanta el botón es un solo botón es un solo switch y eso es un problema en el mame porque cuando vos querés hacer eso y querés que sean dos botones distintos no podés siempre es uno solo entonces por ejemplo si vos querés poner el low en la palanca cuando en la posición de low tenés que tener un botón apretado tenés que tenerlo vos apretado con tu dedo todo el tiempo eso pasa en un montón de juegos en el outrun en el pole position en el Cisco Heat un montón de juegos bueno el tipo este lo que hizo es modificó esa parte para que el low y high sean dos botones completamente independientes y vos puedas elegir lo que se te cante el upite entonces por ejemplo yo lo tengo bueno por supuesto yo lo tengo acá en la palanca en el volante Diego tiene una palanca de estas no se ve nada está muy oscuro pero para arriba es low y para abajo high y chau otra cosa que modificó es voy a subir un poquito otra cosa que modificó es lo de la radio el force feedback la palanca de cambios ah si el tipo explica que hay algunos algunos gráficos algunos carteles o árboles o que se yo se mueven a 30 frames por segundo en vez de 60 que es lo que todo se mueve a 60 menos eso él hizo la modificación ahora todo se mueve a 60 el juego se mueve super fluido super fluido es alucinante y para que todos sepan de que el juego de verdad está basado en el arcade original esta modificación se le puede poner al arcade original si vos tenés un outrun original con la placa con el pvc del outrun esta modificación se le puede hacer a la placa original y hace todo esto mismo que estoy contando en el arcade original este como por ejemplo esto de los carteles que se mueven a 60 frames por segundo y lo de la radio lo de la radio de escuchar la música cuando estás en la parte de la radio y que se yo bueno ahora que ya hablé demasiado voy a poner la pausa y vamos a hacer un gameplay de outrun a ver que como nos va bueno ya estamos ubicados para hacer un gameplay no sé si me va a salir llegar al final o que se yo pero eso no importa solamente quiero filmar el juego andando y nada más no puedo filmar el volante y todo al mismo tiempo eso no me sale acá está la parte de la radio ahora se puede escuchar la canción a mí me gusta esta siempre me gustó y jugar al outrun con forza vida que es alucinante espero que se vea bien que juegazo por favor el outrun es lo más grande que hace me encanta me encanta siempre me gustó y siempre me ha gustado es un juego perfecto es 10 sobre 10 todo la música lo gráfico la jugabilidad todo es 10 sobre 10 es un juegazo bueno no empecé bien pero eso no importa todavía me acuerdo cuando jugué al outrun arcade chocar con los árboles y el volante empezó a temblar y yo no sabía que el juego hacía eso y me acuerdo que levanté las dos manos del volante porque no podía creer lo que estaba pasando me pareció el efecto me pareció genial no podía creer que volante temblaba cuando chocaba nunca había visto eso en esta parte del arcado original hay partes del techo ese de piedra que desaparece y eso es un error de hardware explicativo no es que fue a propósito hecho en el juego hay partes ahí donde se ve la mitad del dibujo ahora eso no pasa más ya estoy hace mucho que no juego y eso es un error de lo que se ve la mitad del dibujo bueno 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 yo no sé ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que choco con un auto el volante empieza a temblan, me encanta. Y cuando me voy afuera la pista también. ¡Vamos, vamos! ¡Ay carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estoy frenando, estoy frenando, no quiero chocar. ¡Ay, no sé aguacho! ¡Ay, no sé! 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 ¡Qué fue! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! No estoy eligiendo ningún camino a propósito. Estoy eligiendo para donde me lleva el viento. Me estoy haciendo... Hay caminos, yo sé que hay caminos que son más fáciles que otros, pero yo no me acuerdo cuáles son más fáciles. Simplemente doblo para donde me queda el auto más cómodo. No. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien Estoy muy orgulloso de mí mismo Gracias Ni idea del camino que hicieron Bueno Esta música y estos gráficos me encantan Entonces yo removí ese volante para elegir la letra Con el acelerador Ponen la letra No, no apagás Esa musiquita Esa musiquita Es una maravilla Es el mejor juego de autos De todos OutRun